Parece que ya está compuesto y bien ordenado el puzzle que nos lleva de manera coordinada y con disciplina hacia la libertad de Venezuela. Y apunta estos tres ingredientes. Inteligencia, fuerza militar y poder político. Esos son los tres ingredientes, las tres piezas que de manera separada pero coordinada confluyen hacia la libertad de Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro. Sí, porque ayer, día 28 de septiembre, dos meses después de las elecciones, hablaron Iván Simonovic, Erick Prince y Corina Machado. ¿Y qué es lo que dijeron? Pues algo que me ha permitido componer bien este puzzle y entender cuáles son las tres fuerzas protagonistas que de manera separada e independiente están confluyendo hacia la libertad de Venezuela. Cada una de manera distinta pero las tres con el mismo interés. Traer la libertad a Venezuela. Y es más, no te pierdas al final del vídeo lo que acaba de publicar Iván Simonovic que es una bomba absoluta y que me ha permitido precisamente encajarlo todo de manera casi perfecta. Así que sin más dilación, si lo quieres descubrir, venga, vamos con el vídeo. Así es, hablaron ayer María Corina Machado, habló Iván Simonovic hoy y habló Erick Prince. De distinta manera y esto me ha permitido entender un poquito cómo se está fraguando este operativo para la liberación de Venezuela. Por un lado tenemos al poder político. El poder político claramente centralizado en María Corina Machado dentro de Venezuela y Edmundo González fuera de Venezuela que pero están coordinados en lo que es lo que podemos llamar la fuerza política. Es decir, una fuerza de transición, una fuerza que está totalmente independiente de la fuerza militar y que tiene que parecer así, tiene que hacer parecer precisamente de que no hay ninguna relación ni con la plataforma Ya Casi Venezuela ni con Blackwater. Y por supuesto, ninguna con la plataforma Ya Casi Venezuela. Fíjate que lo tenemos aquí. María Corina Machado asegura que no tiene ninguna relación con el movimiento Ya Casi Venezuela. No tengo ninguna información ni contacto con quienes están organizando esta iniciativa. Yo la escuché hablando de eso en otro vídeo que no he encontrado, pero bueno, lo buscaré. Y sí, con quien está alineada María Corina Machado es con otra plataforma que es Comando con Venezuela, que es esta que recientemente, hoy, ha publicado este anuncio. Desde el Comando con Venezuela y la Plataforma Monetaria Democrática en nombre de la líder María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ganador del proceso electoral del 28 de julio, enviamos un fraternal saludo y un abrazo caluroso a cada ciudadano en sociedad civil, artistas, periodistas, dirigentes políticos venezolanos y amigos de la causa democrática de nuestro país por la extraordinaria jornada del día de hoy, 28 de septiembre. Todos con la verdad en la mano, representada con las actas, en las actas, hoy salieron a manifestar en cada rincón del mundo. Ni la represión o la brutal persecución del régimen, la clandestinidad, los miles de obstáculos lograron silenciar el grito de una nación que pide libertad para Venezuela y todos los presos políticos, así como el anhelo de un país que quiere volver a abrazarse. Nuestra gesta libertaria, en ejercicio de la misma expresión de la soberanía popular, se hará valer. Esta lucha es hasta el final. ¡Viva Venezuela libre! María Corina Machado y Edmundo González lo que hacen es liderar un movimiento que es un movimiento político y tiene que estar totalmente desligado de cualquier intervención militar de la que se podría beneficiar, obviamente, y de cualquier intervención económica para financiar la inteligencia y la operación militar, obviamente. Pero necesitan desmarcarse, necesitan desmarcarse y mantener la vía política totalmente independiente para legitimarse en el momento en el que Nicolás Maduro, pues, deje libre precisamente el mando para que pueda ser investido el mundo González. Que lo deje libre porque interviene Blackwater. Pues, fabuloso. Que lo deje libre porque la inteligencia de Iván Simón Obis consigue obrar la magia, hacer la magia, también como dice Eric Prince. Es fabuloso. Bien. Se beneficiarán de ello, pero van de manera totalmente independiente y no asociada con esos poderes para que a ellos, a los políticos, no se les pueda culpar de ningún tipo de golpe de Estado y puedan tener un acceso limpio y legítimo al poder. Bien. Ese es el poder político. Pero por el otro lado, es una pieza de tres del puzzle, Por el otro lado está el poder militar. El poder militar que podría intervenir en cualquier momento para capturar a Nicolás Maduro. Lo hemos visto, ese poder militar, con la entrevista que ha dado, las declaraciones que ha dado Eric Prince a Norway Marine. Y lo vimos porque la analizamos en este vídeo. Eric Prince, que además apareció ayer, día 28, en Times Square con un mensaje. Lo vamos a ver. Estamos a punto de llegar. Ya casi Venezuela. Yo creo que ya están ahí. Bien. Están ahí esperando el momento. Bien. Y ese es el poder militar. Ya casi Venezuela. La plataforma para el poder militar. Pero también hoy ha hablado, Iván Simonovic, que ha completado el puzzle, porque en tres minutos ha dado una información de vital importancia. Ha demostrado que en el equipo de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro, muy cercanos a ellos, hay topos. Hay topos que han sido capaces incluso de hacerle llegar a Iván Simonovic una información acerca del décimo punto de una medida que ellos tienen preparada como plan para recuperar el poder en la eventualidad de que sean atacados. Vamos a escuchar la declaración de Iván Simonovic, que completa esta pieza con una función más, que es la función de la inteligencia. Fíjate cómo entonces tenemos poder político totalmente desligado. Ya te he comentado por qué. Poder militar financiado públicamente a través de fuentes privadas y legitimado posiblemente por el Senado de Estados Unidos. Y tercero, Iván Simonovic, que está obrando a través de la inteligencia, a través de infiltrados, con el fin de facilitar precisamente que todo este proceso vaya a buen fin. Iván Simonovic, que se desmarcó también, él, de ya casi Venezuela, diciendo que él no lidera ese movimiento. Quien lidera ese movimiento más bien es Erich Prinz. Pero fíjate, ¿no? Tenemos la política que garantizará la transición, el poder militar que va a garantizar la captura de Maduro y la inteligencia que va a garantizar al poder militar la información suficiente para actuar de manera efectiva. Vamos a escuchar a Iván Simonovic, que lo que ha dicho es tremendamente importante. Ok, Yodau, esto es contigo. Contigo y el grupetín ese de malandros que te acompañan, ¿no? Granco, Hernández Dala, todo eso, bichito. Yo sé exactamente lo que están haciendo. Te voy a hablar de una de las últimas reuniones que ustedes estuvieron, donde tuviste unas instrucciones, y te voy a hablar del punto número 10. El punto número 10 hablaba que eventualmente se irá tomada la capital. Ustedes tenían que tener un plan para salir y entrar para, bueno, retomar la Caracas. Eso no va a suceder, Diosdado. Te lo digo a ti y a todos los demás de tu grupo. Y no va a suceder porque estamos en un punto donde muchísimos efectivos militares y policiales no están dispuestos a seguir con ustedes. Por eso es que yo tengo toda esta información. Y por eso es que nosotros vamos a ganar. Tenemos meses trabajando la inteligencia. Y créeme que les he llegado muy, pero muy cerca. Nosotros tenemos un compromiso que es el 10 de enero del año 2025. Y es ese día en que nosotros vamos a poder cantar victoria. Ustedes van a perder. Te lo aseguro. Este mensaje es para los funcionarios activos y los integrantes de la Fuerza Armada Bolivariana. A todos ellos que de forma directa no les puedo llegar porque sencillamente, pues, serías inseguro. Un tema de compartimentación de la información. Lo que les puedo decir es que hemos avanzado de forma positiva. Tengo que repetir lo que he dicho en varias oportunidades. Hay un plan, hay una estrategia. Y una palabra que ustedes entienden perfectamente. Disciplina. Nuestro compromiso, nuestro compromiso, que es el mismo compromiso que tienen cada uno de ustedes con el juramento que hicieron ante la patria, empieza el 10 de enero del año 2025. En estos momentos estamos haciendo todo lo necesario para garantizar que ese día todos estemos del lado correcto de la institución, del lado correcto de la ley. Pero sobre todo, del lado correcto de la sociedad. Todos ustedes no son actores, son víctimas. La mayoría. Es un grupo muy pequeño involucrado en temas de violación de los derechos humanos. Y sabemos que ustedes inclusive son víctimas de eso. Es por ello que en el momento que sea necesario, darán un paso adelante y serán parte de la reconstrucción de la nueva Venezuela. Se lo aseguro, eso va a suceder. Fíjate qué palabra la de Iván Simonovis, qué importante es porque además le garantiza a las Fuerzas Armadas Bolivarianas una amnistía, diciéndole que su mandato empezará el 10 de enero si se posicionan en el lado correcto de la sociedad. Importantísimo, porque esto es liberar a las tropas, a las Fuerzas Bolivarianas de la duda de qué es lo que les va a pasar en caso de no secundar a Nicolás Maduro. Pues les ha abierto una puerta importantísima a Iván Simonovis, diciéndole que ellos son víctimas y que serán aceptadas para que puedan formar parte de la nueva Venezuela. Por tanto, liberándoles y abriéndoles la posibilidad a que, si les dan la espalda a Nicolás Maduro, encontrarán, por supuesto, el apoyo y la aceptación del pueblo venezolano y de todas las Fuerzas que liderarán la transición. Iván Simonovis habla de una palabra, una palabra que Corina Machado repite muchas veces, disciplina. Con mucha inteligencia, vamos a hacernos sentir que se respete la verdad, porque este 28 de septiembre en los venezolanos vamos a sacudir al mundo, con disciplina, con confianza entre nosotros, con esa confianza con la que cuidamos nuestros centros de votación, los testigos, radares, capitanes de nuestra plataforma. Fíjate, también María Corina Machado habla de disciplina. Todo, todas estas tres piezas, la pieza política, la pieza militar y la pieza de inteligencia están funcionando con disciplina, de hecho, de manera independiente. Y todo esto nos hace pensar que el momento va a ser muy pronto. Va a ser muy pronto, ¿por qué? Porque además Nicolás Maduro se ha inventado un nuevo bulo. Sale Urrutia, huyó, se fue. Claudicó, capituló, abandonó a la propia gente. La supuesta abeja reina se quedó sin abeja y está preparando maletas marca Gucci. Le llegaron de Nueva York maletas marca Gucci. Ella sabe lo que yo estoy diciendo. Y la Sayona se está preparando para irse, compadre, también. Si Nicolás Maduro dice que María Corina Machado sabe de lo que está hablando él, es porque le han mandado alguna señal. Le han mandado alguna señal de que la tiene ubicada. Y si la tiene ubicada, cuidado. Cuidado porque pueden ir a por ella, pero nunca dirán que la han capturado. No, porque no conviene. Dirá él que se ha marchado, ha desaparecido. Porque se podría convertir en un mártir y hacer que todo esto se acelere. Pero no te quepa la menor duda. Esto se va a acelerar. Porque la inteligencia, en el fondo, por muy independiente que sea, creo que en el fondo protege a María Corina Machado y que todo está listo. Si esto va a ocurrir, Nicolás Maduro no va a hacer otra cosa que acelerar todo el proceso que va a llevar a su captura. No te quepa la menor duda. Estate atento en los próximos días porque tal vez las cosas precipiten y se acelere todo mucho más rápido de lo que estábamos pensando. Lo veremos. Bueno, me gustaría saber qué es lo que te parece todo esto. Si este puzzle que he compuesto es verosímil o crees que puede tener efecto. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chau.